Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me estamos? He venido a la presidencia de prensa postpartido con Miguel de Jesús Fuentes. TUDN, por favor. Gracias, Alex. Profesor, buenas noches, Vladimir de TUDN. Quisiera preguntarle, noches como esta, ¿cómo puede describirlas? Porque se viene de una semana donde se ha hablado mucho de nuestro deportivo. Como pareciera que se cierran filas, lo decía Robert Dante Siboldi. Si nos puede describir cómo se vive una noche como esta después de tanto tormento. Gracias. Bueno, con mucha alegría, con mucha pasión, pero sobre todo resaltando siempre la actitud del equipo, dándonos cuenta de que tenemos que jugar a cualquier rival a tope. Fue una semana muy desgastante de lo físico, de lo emocional, todo el entorno. Pero el equipo, al final, al segundo tiempo, son muy enfocados en lo que tenemos que hacer. Sabíamos que Necaxa no va a jugar de esa forma, que son peligrosos, por eso está en esa posición que se encuentra. Los muchachos nos hacen bastante bien, nos aplicamos, y con mucha alegría de darle una reflexión a nuestra gente, nuestra casa, con un matador contento, contentos, ahí de la semana. ¿Qué tal, profesor Hernández de Canal 6 Deportes? Ahorita estaba mencionando cómo se está viviendo en el tema del equipo, pero también resaltar la labor de Marcelo Flores, que esta noche se estafó con tres goles. ¿Qué palabras darle a este futbolista que poco a poco se está levantando la mano para ser ese revulsivo que está usando el equipo? Sí, lo dices bien. Creo que la gente joven, la gente que se incorpora al equipo, empieza a adaptarse a lo que es el juego, a lo que es esta institución, a la exigencia de nuestra razón. Marcelo lo ha venido haciendo bien, por eso se ha ganado su hogar. Y me da mucho gusto que haya metido tres goles, porque es muy contundente y muy positivo para el equipo. Entonces, bueno, más Marcelo, lo hizo bastante bien. Hoy creo que el equipo se ve agresivo, sobre todo en el segundo punto, cuando ya estábamos ganando un poco más. Pero sobre Marcelo, sobre la gente joven que está, todos, todos, creo que hoy se entregaron con el partido pasado con mucha pasión. Juan Reina. Gracias. Buenas noches, profesor Juan Reina, de Código Cancha. Buenas noches. Han sido ocho goles en dos partidos. ¿Cómo lo deja ustedes de cara al cierre que se viene de una posible liguilla? Creo que el equipo ha tenido buena contundencia en el torneo. Creo que hemos recibido muchos goles, más de los que tendríamos que tener. Pero hacia adelante creo que el equipo ha funcionado bien. Somos un equipo poderoso hacia adelante. Tenemos extremos reciclantes. Tenemos extremos que están metiendo goles. La gente de atrás está sortiendo un buen de balones. Entonces, en la campanita de goles creo que está muy bien. Se ha... Otra cosa importante, que no solo el jugador ha metido goles. Hay que meter goles de diferentes jugadores. Los que vienen de la banca en meter goles. Entonces, creo que el equipo ha tenido contundencia, ha tenido llegada. Hemos tenido una gran cantidad de goles en el torneo y eso es muy bueno. Fox Sports. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, profesor? ¿Qué he tenido para Fox Sports? ¿Qué fue lo que... o qué lectura le das a lo que sucedió en el primer tiempo? Cambió mucho el equipo ya en el segundo. ¿Qué se dijo en ese entretiempo que cambió la cara del equipo? Yo creo que en el primer tiempo, sin ir a fondo, teníamos controlado el partido. No teníamos tanta llegada, teníamos mucho dominio en el juego. Y al tener la necesidad de ir sobre el marcador, pues cambian las necesidades individuales, colectivas. El equipo empezó a ordenarse más, a apegarse más a lo que entrenamos en el modelo de juego. Empecemos a desbordar por las bandas, a dar centros peligrosos. Entonces empezamos a hacer las cosas que nos hacen vernos muy bien. En el primer tiempo, al no sentir tanta agobio, yo creo que el equipo también entró en ese mismo tenor, estaba haciendo mucho calor, mucha humedad. Yo creo que los dos equipos estaban ahí y sabíamos que en el caso iba a tener una y la iba a conseguir. Entonces, la necesidad individual y colectiva cambió. Sí, los dos equipos. Los dos equipos. Muchas gracias. Gracias, Alexis. ¿Cómo está, profesor Héctor Tello de ESPN? Hola. En los últimos partidos en la queja los goles, Tigres ha jugado un fútbol más directo, sobre todo sin tanta posición de balón, y le ha resultado. Es ya una nueva ideología de quizás de no tener tanto toque al balón antes de pisar el área y buscar más los espacios a los defensas rivales, el disparar con mayor anticipación. Es una indicación, es algo que se está trabajando. Y la posibilidad de clasificar directo cuando mucha gente ya veía a Tigres que no tenía mejor el empaque de llegar directo al balón. Gracias. Sí, está la posibilidad. Sabemos que tenemos partidos en casa. Ya pasamos el primero. Y como siempre lo he dicho, la historia de este club nunca se puede dar a Tigres por vencido. Y hoy volvemos a retomar buen fútbol. La gente se le contenta, que es muy importante el apoyo de la gente incondicional. Se lleva una gran satisfacción, un gran tronco, goles. Se le muy contenta. Esa es principalmente. Después, es una muy buena observación porque durante mucho tiempo este equipo tuvo mucho volumen de juego, mucho volumen de juego. Y se acumuló y era normal porque a eso jugaban y lo hacían bastante bien. Hoy, al tener diferentes jugadores, diferentes necesidades colectivas, buscamos ser más verticales con profundidad. Estaba Ocel con gran velocidad. Marcelo, el citadrante, cada vez lo van conociendo más, pero, sin embargo, tiene mucha calidad. Y empezamos a… tenemos que empezar a modificar. Tenemos que empezar a modificar y darle diferentes caras al equipo cuando hay que tener el balón. No lo saben hacer perfectamente. Y como hay que ser agresivo, no es directo, también estamos encontrando esa dualidad funcional del equipo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¡Gracias!